En la Argentina tiene amplia repercusión adentro y afuera del país, entre propios y opositores también. Generalmente el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina tiene proyecciones sobre el trimestre posterior y las estamos debiendo en 2018, un año que comenzó con un montón de aumentos y obviamente esto influye e impacta desde el punto de vista de la canasta en el bolsillo de mucha gente. Todavía no están terminadas las paritarias, pero probablemente esos números, los del 2017, hayan sido obviamente diluidos, se hayan esfumado por lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, en el año 2018. Y quiero consultarles sobre este tema a Julieta Vera, que es investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que es la capital federal a quien tenemos en línea. Así que Julieta, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ustedes ya tienen alguna de las proyecciones del primer trimestre de este año, ¿es así? Bueno, a ver, nosotros presentamos en diciembre del año pasado datos correspondientes al tercer trimestre del 2017. Eso es lo último que tenemos. No hacemos proyecciones específicas, pero sí, como bien comentaron, suponemos que la situación a comienzos de este año, bueno, diluye un poco tal cual los datos presentados por nosotros en el tercer, digamos, correspondientes al tercer trimestre del 2017 y por el INDEC que va a publicar hoy correspondiente al segundo semestre del 2017. ¿Son creíbles esos datos entonces? Diego, hablo de los datos oficiales, los que se han dado a conocer. Sí, sí, nosotros entendemos que en este momento el INDEC restituyó equipos técnicos y se está trabajando con seriedad y por supuesto, si confiamos en esos datos, nosotros lo que hacemos es continuar igualmente nuestras estimaciones que habíamos comenzado post-2007 y además, bueno, buscamos complementar esta información oficial y lo que tiene que ver con pobreza por ingresos, con indicadores más abarcativos, entendemos que son las condiciones de vida de los hogares y la población. Y aquí en este punto yo me quería detener porque efectivamente el ingreso de poca nafta es exclusivamente una fórmula matemática, el ingreso de poco combustible, digamos, a un hogar que se mueve, digamos, en base al combustible, el padre sale a trabajar en auto, se necesita pagar los pasajes de ómnibus, ¿esto va más allá de lo estructural? ¿Ahí se nota alguna mejora o seguimos o vamos barranca abajo, como ya veníamos? Bueno, no, en lo estructural, digamos, el indicador de pobreza por ingresos es un indicador muy sensible a la coyuntura, bien sabemos, ahora cuando nosotros lo vemos, o este indicador a largo plazo, que es lo que tiene que ver desde los 80 hasta hoy, con todas las complicaciones, que puede tener metodológicamente una serie de largo plazo comparable en el tiempo, o si lo vemos en otros indicadores que tiene que ver más estructural, con cuestiones de vivienda, de hábitat, lo que vemos es una persistente pobreza estructural, digamos, de más largo plazo, que es difícil bajar, ¿no? Más allá de este gobierno del anterior, sino pensando más a nivel de políticas de Estado. Y es difícil bajar, y uno presume que se necesitan muchos años, que es un núcleo duro. ¿Hay algún dato de la presidencia que estén comprometiendo, no, 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 de lo que se ha dado a conocer, ya sea por el presidente, por el INDECO, por ustedes, que comprometan un par de generaciones para perforar ese núcleo duro, o va a ser más difícil, o menos difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, tal cual. Tiene que ver con políticas de desarrollo integral, a nivel nacional, de acuerdos sociales, que, bueno, que entendemos que hay un largo camino todavía. Sin lo cual sigue la utopía de llegar a la pobreza cera, aunque es lo que pronunció Macri como promesa electoral. Digo, no deja de ser más que un eslogan político, da la impresión a esta altura de la presidencia, ¿no? Bueno, es un deseo, digamos. Lo que sí creemos importante es que, por supuesto, que esté en agenda, no, que esto esté, que esté medido, que esté medido de manera confiable por un instituto de estadística nacional, y que esté en agenda de políticas. Ajá. ¿Y para cuándo van a tener los datos más precisos? Nosotros los próximos datos estaremos sacando entre abril y mayo, ahora, dato nuevo de pobreza por ingresos recién a fin de año, que va a corresponder al tercer trimestre de 2018, digamos. Ajá. Nosotros tenemos una encuesta anual que se realiza los terceros trimestres de cada año, con lo cual, bueno, publicamos en diciembre del 2017, el tercer trimestre del 2017, y en diciembre de este año será el correspondiente sindicador actualizado. Sin embargo, bueno, como la respuesta es multipropósito, digamos, y abarca una gran cantidad de información referente a las condiciones de vida, sí estaremos sacando nueva información entre abril y mayo. Y con respecto a las discusiones, porque cada zona del país es distinta, ¿se notan avances particulares o retrocesos particulares en algunas zonas del país? Bueno, el conurbano siempre es un área, digamos, más problemática en lo que tiene que ver con los indicadores, y esto continúa, ¿no? Con lo cual, bueno, y sabemos que la ciudad de Buenos Aires es lo contrario, digamos, ¿no? Eso son cuestiones estructurales que, más allá de leves cambios, ¿no? En la coyuntura, son puntos a destacar y a tener en cuenta en lo que tiene que ver con las políticas. Julieta, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Te agradezco. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Y Julieta Vera, que trabaja en las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina, con sede en la capital federal.